Pues chicos ¿Cómo van? ¿Qué tal su día? ¿Cómo los trata la vida? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Todo bien? ¿Cómo los trata la vida? Oye, si el directo se queda medio pegado Me dicen chicos El día de hoy vamos a estar jugando Chicuelos Bad Boy Simulator ¿Se escucha bien? Déjame ver una c... Bad Boy Simulator ¿Se escucha bien? Déjame ver una c... ¿No se está escuchando? Bad Boy Simulator, eh Ya, 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 se está escuchando, se está escuchando Se escucha bien, déjame ver Sí, 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 se está escuchando bien, ¿no? Ok, gente El día de hoy vamos a... Soy el primero, saludos, brother Déjame ponerme el casco Para ver si los puedo leer por el casco Un segundito Ok Le pongo el casquillo Porque vamos a estar jugando, como dije Bad Boy Simulator Este jueguito Se me apagó el VR ¿Ya se escucha, no? Había tocado aquí Y si toco aquí Se apaga el VR, gente Así pasa esto Esperen un momentico, chicos Déjame inclinar esto aquí así Ahora sí ¡Pues bienvenidos a todos, gente! Bienvenidos a esa gentita que está por ahí Bienvenidos a todos Bienvenidos a Carlos Bienvenidos a Alberto Bienvenidos a Juan A Diego A todos A todos los que están entrando por ahí Saludos, saludos a todos Bienvenidos, eh Pues, chicos Día de hoy Vamos a estar jugando Bad Boy Simulator, eh ¿Se está escuchando bien? Lo primero, lo primero ¿Se escucha bien? Dinos Guasa, dice ¿Cómo que guasa? Guasa caca La guasa de la caca ¿Se escucha bien, chicos? Evie ¿Me dejas entrar en una teoría de El Nabor? Dice Oh Yo fui el primero Hola, Replay Saludos ¿Se está escuchando bien, chicos? Sí Sí, perfecto Ok, gente Ustedes ya saben Ok Ok, chicos Primero El día de hoy Vamos a estar jugando Bad Boy Simulator, gente Ese jueguito Donde a ustedes les gusta tanto Donde vamos a hacer los troles del salón Pero Vamos a tratar de trollear a la maestra Lo más que se pueda, gente Así que Vamos a darle Vamos a darle Vamos a empezar de una Este jueguito, eh Vamos a darle de una, gente Bad Boy Simulator, chicos Ok Como pueden ver Estamos aquí en la escuela No hay mucho que ver Estamos caminando Vamos a ver por qué clase me quedé No, esta no Esta es la clase de química Y esta no me interesa Era clase de matemática, creo, eh Ajá Esta sí Bueno, gente Vamos por el nivel 17, eh Aquí en Bad Boy Simulator, chicos Todo el mundo dejando su like Aquel que no deje su like, gente Pues No sé No sé Pero vamos a tener que hacer una penitencia Aquellos que no dejen su like, eh Aquel que no deje su like ¿Qué le hacemos, chicos? ¿Qué le hacemos, eh? Los funamos Los funamos Hola, saludos Alondra Alexander Rodríguez Bueno, gente Vamos a entrar en clases de matemática Y como ustedes ya saben Yo soy troll Pues Yo siempre he sido troll del salón, gente Yo nunca he sido un niño normal Yo siempre he sido un niño especial Entonces Vamos a hacer la clase de matemática Número 17 Y tenemos que bajar esta palanca aquí Y con que Ok, ok, ok Vamos a ver qué me pasa aquí ¿Cómo va la tarde? Oh Estamos aquí, chicos, eh Nivel 17 Como pueden ver Tenemos que buscar una banana Un pegamento No sé qué es esto Y varias cositas aquí Ey, ¿qué pasa? Cuatro ojos Ya una vez Te me diste conmigo No, es que te rompa la cara, eh El cuatro ojos ese Se la tenemos jurada, chicos ¿Qué dicen? ¿Qué dicen, gente? ¿Le hacemos una broma al cuatro ojos? ¿Sí o no? ¿Le hacemos una broma al cuatro ojos? Ay, espérate Me pica la cabeza Ay ¿Le hacemos una broma al cuatro ojos? ¿Sí o no, gente? ¿Qué dice en el chat? ¿Qué dice el chat? Si ustedes quieren que le hagamos una broma Ustedes dicen, eh Es que no es un like Dicen por ahí ¿Sí o no? Se la hacemos Dicen que sí Sí Ok Cuatro ojos Discúlpame, eh Pero mi público ha dicho que sí Mira, 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 mira Está dando la clase Vamos a hacer un parquito de papel ¡Uh, cuatro ojos! Ey, profesora Fue él, eh Fue él Mira, profesora Está lanzando Está lanzando cosas, profesora A ver, vamos a buscar por aquí Mira lo que hay ahí ¿Qué es esto? Uy, ¿qué es esto? Esto qué cosa es, chicos Es mantequilla de maní ¡Uh, la mantequilla de maní! ¿Sabes qué se me ocurre, gente? Que cuando la profesora venga Se me ocurre una broma Como esto es pegajoso Cuando la profesora se pare de la silla Le vamos a poner la mantequilla de maní Como ustedes saben, tengo un dispositivo Ah, no, no No puedo poner el tiempo lento Ahora es mi oportunidad ¡No, profesora, no! ¡Profe, profe! Yo no estaba haciendo nada, profe, eh Mire Oye, cuatro ojos Me está chismoteando, eh Ya me tienes cansado, eh Ahí va Vamos a poner el pegamento Ahora se lo ponemos ¡Cállate la boca! ¡No, no, profesora! Yo estaba aquí sentado, bebé Yo tengo todo el rato aquí sentado ¡No, profe! Cuatro ojos Tú, chismoso Tú y cuatro ojos Son unos chismosos, eh Cuatro ojos chismosos, eh ¡Profe, fue él! ¡Profe, me está lanzando cosas! ¡Profe! Está lanzando una pelotica ¡Mírala ya! ¡Mírala ya! ¡Profe, fue él! Yo no, eh ¡Fue él! ¡Tú, chismoso! ¿Qué? ¿Qué? Te la tengo A la salida ¡Nos vemos, eh! Ese me las va a pagar, chicos, eh Ese que está ahí Me las va a pagar Ya van a ver Ya van a ver A ese se la vamos a cobrar Bien cobrada, eh A ese que está ahí Se la vamos a Se la vamos a cobrar bien cobrada ¿Y qué le parece mi foto de perfil? ¡Tiene la misma foto mía! Ok, ahora Es mi oportunidad ¡Yo, profe, yo! ¡Yo quiero contestar! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Profe, yo! ¡Profe, yo quiero contestar! ¡Ah! Siempre contesto el cuatro ojos Y el niñito bonito, eh ¿Yo? Yo no, ¿verdad? Ahora, por eso Voy a lanzar papeles para allá Ok, la mantequilla La profesora se va ¡Uy! ¡Profe, no, 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 no! ¡Yo no hice nada! ¡Yo estaba aquí sentado, profe! ¡Eso que yo puse en tu pupitre No es pegamento, eh! ¡Profe! ¡Eso que yo puse en el pupitre No es pegamento, profe! ¡Eso no es pegamento! Vamos a ver, chicos ¿Qué más hay? Ya hicimos la broma del pegamento Ahora cuando la profesora se siente ¡Ah, mira! Ya tengo ya activado el poder Mira, cuatro ¡Qué cosa está en la boca, eh! ¡Profe! ¡Mira, se quedó pegado! ¡Se quedó pegado! ¡Oye, oye! ¡Se quedó pegada la profesora! ¡Se quedó pegada y se va a poner molesta, eh! ¡Ojo que se va a poner molesta! Cuando la profesora se queda pegada ¡Se pone molesta, eh! Ok, ok, chicos, ok Espérense que me pica Oye, espérense un momentico Que me está picando la cabeza, eh Ya va, chicos, ya va ¡Ah! Este tinte de pelo Me están entrando los piojos, eh Me están entrando los piojos Ok, vamos Ok, ahora sí, chicos, eh Ya hicimos la broma de esta Ahora ¿Qué más podemos hacer? Tenemos esto ¿Esto qué cosa es? ¡Agua! ¿Podemos echarle agua a esto? ¡Pues ahora! ¡El cuatro ojos se hizo pipí! ¡Mira, mira, mira, mira! Voy a botar agua por todo esto, eh El agua está rica, eh A ver, patrojo ¡Cállate, cállate! ¡No, se cayó! Pensé que se resbalaría Pero no Oye, el cuatro ojo El cuatro ojo tiene estabilidad, eh El cuatro ojo tiene estabilidad, chicos Pensé que se caería Ok, ok, chicos Vamos a prestar atención Vamos a ir para mi otro pupitre A ver qué es lo que tengo que hacer A ver ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? Ya hicimos la pelota Ya hicimos esto Falta el agua ¿Y qué se hace con el agua? Eh, profesora Buen culazo, eh Profe, no No fui yo, profe, no Se molestó, eh Profe, si no te gustó Me lo dices, eh Y te lo devuelvo Profe, profe Yo no tengo culpa Que usted tenga un culazo Ey, no le hagan eso A la profesora, eh, chicos No le hagan eso A la profesora, eh Yo Porque soy yo, eh Pero ustedes no pueden, chicos ¿Eh? A ver Oye, juega Chocho Charly Dicen por ahí Joder, estamos jugando Ahora, brother Ok, vamos a ver Calladito todo el mundo, gente Calladito Voy a... Ah, mira lo que hay ¡Ay! Me pegué en la vida real, chicos Mira lo que hay aquí No, profe Mis medicinas, profe Son mis medicinas ¿Esto qué cosa es? Pastillas para dormir Oye ¿Qué hacemos con las pastillas para dormir? ¿Será que hay que echárselas en el agua? Oye O en el café, la profesora A ver, a ver, a ver Aquí dice pastillas para dormir Mostaza y un plátano Ok Voy a poner el tiempo lento Y voy a revisar aquí, chicos A ver qué hay aquí No hay nada Aquí No hay nada Nada Gente, no hay nada aquí No hay nada Nada más un color No, 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 profe Profe, yo no Profe, yo estaba haciendo aquí un corazón Profe Un corazón Mira, un corazón Y un... Eh, chicos Esto es un payaso No sean mal pensados No sean mal pensados Que esto es un payaso Miren, es un payaso Eh, mal pensados Eh, son unos mal pensados Toditos Eh Qué mal pensados son, chicos Era un payaso ¿Vieron? Y ustedes pensando mal, eh Para la novia, eh Dicen por ahí Era para mi novia Pero ustedes son unos mal pensados Oye, pégale cuatro ojos Al niño miao Al niño miao Toma, cuatro ojos Cállate la boca, eh A la salida nos vemos, eh Te la tengo ya jurada A ver Hay que esperar que esto se me cargue, gente Ok, me voy a llevar esto para allá Toma, mi amor Eres mi novia Ahora vas a ser mi novia Uy, la persona me vio Entonces lo que le voy a poner Al cuatro ojos aquí No, profe, no Oye Oye Me estás chivateando este, eh Hace rato me estás chivateando ¿No me puedo tirar esto aquí? ¿Qué hago con esto, gente? Ya sé Ya sé lo que se me ocurre Ahora tú vas a ver Lo que voy a hacer, chicos Voy a tirar esto por acá Y cuando la profesora venga Se va a reventar con eso, eh Mira, 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 mira Profe, cuidado ¡Ay, profesora! Venga, que la ayudo Profe, fue sin querer Profe, fue el niño de los miaos El niño lindo que se mea Mira, profesora Se está orinando Profe, fue el niño lindo, eh ¡No! ¡Profesora! Se volvió a caer Párese, párese, profe Déjame quitarle Déjame ayudarla, ven ¡Profesora! Creo que la afunamos doble, eh Oye, pero no nos contó esto, eh Oye, que muy molesta no está Muy molesta la profe No está, eh Ahora sí Ay, que hay en la basura No hay nada ¡No, profe! ¡No, no, 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 no! Yo estaba simplemente viendo algo Mira, vaya a recoger eso Para allá, señora Anda Vaya, vaya Vaya, vaya ¡Eh, chat! Todo el mundo dejando su like, eh Súper importantes los likes Súper importantes los likes ¡Vamos, vamos! Hola, saludos Bienvenidos a todos Ok, chicos Vamos, tenemos que hacer Que la profesora se moleste Es la clave de este juego, eh Y no se ha molestado Todavía que digamos, eh Ok, 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 ok ¡Eh, mira el Cuatro Ojos ¿Quiere pelear conmigo? Ven, ven, ven ¡Él empezó primero, profe! ¡Él empezó primero, eh! ¿Qué, qué, qué? ¿Quiere seguir peleando, eh? ¿Quiere seguir peleando, eh? ¿Sí? ¿Sí? Cuatro Ojos A la salida te voy a reventar, eh Tranquila, mi amor Yo te protejo ¿Qué? ¿Qué? Ya vas a ver lo que te voy a hacer Te voy a echar aquí ¡No! Me descubrió la profesora, gente ¿Por culpa del Cuatro Ojos este? No, 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 no Vamos a volver a empezar, gente Eso no puede quedar así, eh Esto no puede quedar así Ok, ¿dónde está el plátano? No veo el plátano Según hay un plátano también Aquí está la mantequilla de maní ¿Ok? Está la mantequilla de maní Bien Pero, supuestamente hay un plátano Pero no lo veo ¿Eh? O sea, supuestamente hay un plátano también Pero yo no veo el plátano, gente Tienen que ayudarme Si venga el plátano, díganlo ver ¿Ok? Algo así, no sé Vamos a ver Ok, chicos Seguro el plátano está por allá En el deso de la profesora Corre, 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 corre Me siento aquí Voy a tirarle la pelota a la profesora ¡Toma! ¡Se la pegué en la frente! ¡A la verga! ¡No, profe, no! ¡Es mi pelota! ¡Profe, solo quería mi pelota! Oye, cuatro, ojo ¡Profesora! ¡Profe! ¡Fue el niño a este rata! Ok, ok Está molestísima, ¿eh? ¡Yo, profe, yo! ¡Yo, yo quiero contestar! ¿Dónde estaba la...? Niño, ¿se acuerdan dónde estaba? ¡No, no, 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 no! Chicos, no veo dónde estaban las pastillas ¿Dónde es que estaban? ¡Ah, míralas, aquí! ¡Profe, que yo no fui! Vamos a dormir a la profesora, chicos Paramos el tiempo Y vamos a echar una pastilla de la profesora ¡No, no, no, profe! ¡Pues cuatro, ojo! Ya me tienes cansadito, ¿eh? Y ese cuatro, ojo me tiene cansado, ¿eh? Vamos a hacer que se duerma la profesora Y cuando la profesora se duerma Vamos a revisar todo eso por allá atrás ¿Qué pasó? Se quedó pegar la profesora Tiene que tomarse el café, chicos Cuando la profesora se tome el café ¡No, no! Me va a ver Ok, vamos a revisar aquí ya Dejamos la mantequilla de maní Se va a dormir, se va a dormir Ya van a ver Cuando la profesora se duerma Gente, cuando la profesora se duerma Es momento de nosotros salir a actuar Gente Aproveche todo el mundo y dejen su like, ¿eh? Súper importante los likes ¿Ya viste la banana? ¿Dónde está? ¿Dónde está la banana? Porque yo no la he visto Hola, bro, vale, saludo ¿Dónde está? Se va a tomar el café ¡Se va a tomar el café, chicos! ¿Se lo toma? ¿Se lo toma? ¿Se lo tomó? Se va a quedar dormida Ahora, ahora ¡Ahora! ¡Se quedó dormida! ¡Se quedó dormida! ¡Oh, qué culazo, profe! Aquí está la... ¡Mira el pegamento! Encontré... ¡No! El pegamento Una manzana ¿Dónde está el pegamento? Estaba aquí Ok Tenemos el pegamento ¿Qué hay más allá aquí? Se durmió Creo que nos estamos pasando con esta broma, ¿eh? ¡No! ¡Profe, no! ¡No estaba dormida! ¡Profe! ¿Pero qué pasa aquí? Oye, no veo la banana, chicos Chicos, no veo la banana, ¿eh? ¡Mira, se quedó pegada! ¡Se quedó pegada! Oye, que no la tenemos tan molesta, ¿eh? No estamos haciendo que se moleste lo suficiente Así que vamos a lanzarle bastante papelito ¿Qué? ¿Qué? Sí, soy yo Toma, una nalgada ¡Profe! ¡Fue el niño ese, rata! ¡Ey! ¡Profe! ¡Profe, tranquila, tranquila! ¡Tranquila, profe! ¡No se moleste! Ok Tranquila ¡Profe, tranquila! No se moleste, profe Mira, busca el avión para allá, dale Ok, chicos Se me ocurre algo, ¿eh? Se me ocurre algo Vamos a agarrar esto Hacemos así El cuatro ojos se para Cuando el cuatro ojos se pare Ahí está Cuatro ojos, siéntate, dale Siéntate ¡No, cuatro ojos! ¿Dónde te sentaste, amigo? ¡No! ¡Cuatro ojos! Ese no era el truco, ¿eh? A ver A este se lo vamos a pegar en el pelo ¡No! Salió volando Profe, no fui yo Mira, mira, mira Aquí Vamos a hacer la broma del agua Hacer la broma del agua, chicos Profe, mira Como hay agua en el piso aquí ¿Qué digo? Un papel en el piso aquí ¡Cuidado, se cae! ¿Ahora no se cayó? Bueno, está profesorada Está agarrando habilidades ninja Profesora, no fui yo No fui yo Fue el niño rata ese ¿No se cayó? ¿Pero cómo no se va a caer? ¿Echa más agua? Mira, profe, se orinó El niño se hizo miao ¡Profe, se hizo pipí! ¡Se hizo pipí, profe, mire! Profesora ¡Mire! ¡Se hizo pipí! ¡Mire qué cochino, profe! ¡No! Ay, profesora Por ahí, cita, ven Venga para levantarla, ven ¿Está bien? ¿Todo bien, profe? Creo que se reventó, ¿eh? No, profe, no A ver La tenemos muy molesta ahora, ¿eh? No, no se reventó de nuevo, ¿eh? Ok, chicos Tenemos que encontrar la banana, ¿eh? La banana Oye, tenemos que pegar esto Espérense que ahí viene ahora Ahí está Esto es pegamento de ese de jalea Ah, y si le ponemos el doble pegamento ¿Será que se puede? A ver ¡Hola! Doble pegamento, chicos ¿Será que se puede? Ah, se va a quedar pegada ahí para siempre, ¿eh? Gente, no veo la banana Se lo juro Chicos, ¿ustedes han visto la banana? Yo no he visto la banana, ¿eh? ¿Dónde está la banana? ¡No, se quedó pegada! ¡Mire, mire, mire! A ver, que no se puede parar ¡Profe, fue él! Ok, chicos, ok La tenemos muy enojada, ¿eh? La tenemos muy enojada Muy, pero que muy enojada Ok, tengo que ir para el asiento Para ver que nos falta todavía Ok, cha, cha, cha Estamos bien Vamos muy bien, ¿eh? Vamos muy bien Espérense un momentico, chicos Que tengo un calor tremendo, ¿eh? Voy a prender el ventilador aquí ¡Ey! Todo el mundo dejando su like, ¿eh? Aquel que no deje su like Se le moja la canoa, ¿eh? Ya saben Se le moja la canoa Fíjate en los otros armarios Ok, voy a pegarme los otros armarios ahorita, ¿eh? Para ver si está ahí Ese que estoy sudando Estos jueguitos de billar canzan, ¿eh? Vamos Ahora dentro de un rato Vamos a probar a Among Us, ¿eh? Ok ¡No, no, no, no! Ah, que me puedo teletransportar así también Pero no, no No me quiero mover así Ok, chicos Voy a revisar los armarios de atrás Vamos a revisar estos armarios Ok, no hay nada, gente No hay nada No está la banana, gente No está la banana, ¿vieron? No está ¡Wow! Vamos a lanzarle El cuatro ojos este Un papel Profe Ese niño se la pasa tirando papeles, ¿eh? Tú, cállate en la boca Te he dicho ya que no te metas más conmigo, ¿eh? Te voy a tumbar esos dos dientes que tienes, ¿eh? Profe Y no se puso a llorar Ni lo toqué Ni lo toqué, profe Y se puso a llorar Ya vas a ver a la salida, ¿eh? Te voy a reventar Cagón No veo la banana, chicos Voy para otro asiento Voy para otro asiento Ok, hemos hecho este, 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 este Nos falta este y este Ah, el de la pastilla de sueño ¿Dónde estaba la pastilla? Ah, míralas allá Pero no le hicimos dormir ya, ¿eh? Ok, profe Qué raro Alguien tiró un papel por allá, profe Mira Súper raro, ¿eh? Corre, corre Esta es la pastilla de sueño Aquí están Tengo una pastilla de sueño Pero le voy a echar dos Le voy a echar dos al café Miren el café en el piso ¡No! ¡Se lo va a tomar! ¡No! ¡No tomes café ahora! ¡Espérate, señora! Ah, chicos ¿Qué hacemos? Oye, pero esa señora Es cochina ¡Yo, profe! ¡Yo! ¡Yo quiero contestar! Oye, ¿debajo de los pupitres no estará? No veo nada, chicos Debajo de los pupitres, ¿eh? No hay nada No sé dónde está la banana esa Ok, pero vamos a echarle las pastillas en el café Vamos a lanzarle esto para allá Bien lejos Para que lo vaya y lo busque Cuando vaya y lo busque Ahí va Ahí va Ok Chicos Tenemos el café de la profesora Está bueno, ¿eh? ¿Cuántas pastillas le echamos? Chat ¿Cuántas pastillas le echamos en el café? ¿Cuántas pastillas le echamos? Díganme Díganme ¿Cuántas le echamos? ¿Cuántas le echamos en el café? 10 10 10, dice Ya la vi ¿Dónde está? Pero yo no la he visto Dicen 10 La verdad está en la maleta Mochila, dice ¿En serio? Está en la maleta mochila ¿Dónde? ¿En qué maleta mochila? No la veo, ¿eh? Ok, me dijeron que 10 5 6 7 8 9 10 Amigo Si la profesora se toma eso Se va a morir, ¿eh? Si la profesora se toma eso No Profe, no, no, no Solo quería devolverle su café Profe, no Ese niño se está metiendo Tomamos un poquitico de agua ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué rica está el agua, gente! ¡Uf! A ver, ¿dónde está? Dicen que la machila, banana Que la banana está en la mochila A ver, a ver, que se tome el café Que se tome el café, chico Ocupamos que se tome el café, ¿eh? Vamos a tenerla entretenida con los No se tome el café Pero no veo la banana, chico ¿Dónde puede estar? ¿Dónde está la banana, gente? ¿Ustedes la vieron ya? Yo no la he visto, ¿eh? En la roja, dice En la mochila roja está, dicen, por ahí ¿En la mochila roja? Agüita de ubu Este es agüita de ubu, gente Agüita de ubu ¿Qué pasó aquí? ¡No! ¡Se está guiando esto! ¡Epa, epa, epa! Un pequeño black, chico, ¿eh? Todo bien, todo bien Cosas que pasan Se está viendo bien el directo, ¿no? Sí, sí, un pequeño blackito Pero... Nada del otro mundo Nada del otro mundo Son pequeños lags que ocurren a veces Ok Vamos a devolvernos para acá Vamos a echarle esto a la profesora ¿Para seguir con las bromas? ¡No, profe! ¡No, yo no fui! ¡Profe! ¡Fue el cuatro ojos! Cuatro ojos ¿Te gusta el agua? ¿Te gusta el agua? ¿Te gusta el agua? ¡No te pongas a llorar, cagón! Ya vas a ver lo que te va a pasar, ¿eh? ¡Se durmió! ¡Se durmió, se durmió, se durmió! Vamos a revisar bien aquí ¿A quién? No hay nada ¡Quédate la boca! Cuatro ojos Es lo que voy a hacer aquí ¡Má! ¡Los! ¡Profe, no fui yo! ¡Ay, papá! ¡Me vio! ¡Me vio! ¡No, no me vio! Oye, la banana no está aquí Para el que dijo de la banana ¡Malos! Chicos La banana no está ahí, ¿eh? Pero ya hicimos este, ya Ok, vamos bien Vamos bien Eh, la banana no sé dónde está, chicos Definitivamente No sé dónde está ¿Puede estar por acá atrás? ¡No, profe, no! Ok, ok, gente No sé dónde está la banana Pero bueno, sigamos con las bromas Así como vamos, ¿eh? Ok Vamos a hacer que la profesora Se pegue al asiento, ¿ok? ¡Profe! Este me cae mal Así que vamos a hacer que se pegue al asiento Ahí está Por caerme mal Siéntate, dale Siéntate Ahí está Te lo dije que te lo ibas a pagar, ¿eh? ¡Te lo dije! ¡Te lo advertí! Usted... Se lo advertí, ¿eh? Yo se lo dije Yo se lo dije Pero él no me hizo caso, ¿eh? Él no me hizo caso Ok, chat Vamos a hacer que la profesora Ahí está Ahí está Pegamento de nuevo Sigamos con las bromas Sigamos con las bromas Ya casi, casi, mira Logramos que se enfade más Cuando esto de aquí Llegue al tope Es que se enfadó totalmente Y ya no quiere más nada con nosotros Este nivel está difícil, ¿eh? Se está viendo más complicado Gente, aquí no hay nada, chicos No veo la banana ¡Hala! Se quedó pegada ¡Se quedó pegada! Gente, no sé qué más hacer ¿Qué otra broma podemos hacer? Ok, ok Vamos a hacer que se caiga de nuevo con el agua Uy, ya casi la tenemos, ¿eh? Otra broma más con esto y la hacemos, ¿eh? Es más, voy a hacer otra broma con esto Voy de nuevo con esto, gente Voy de nuevo con esto ¿Pegamento otra vez? Yo creo que con el pegamento otra vez la hacemos, ¿eh? ¿Sí o no, chat? El Hello Neighbor lo pasamos en estos días, ¿eh? Mochila roja, la banana está ahí No la veo, chat A ver Mochila roja, aquí no hay nada, chicos Mira No hay nada O sea, en la mochila roja no hay nada, gente Si bien busqué en la mochila roja y no vi nada, ¿eh? Me gasté el tiempo lento para buscar en la mochila roja y no vi nada ¿O es la otra mochila roja? Pues no la veo, ¿eh? No la veo, chat Vamos a hacer que busque este papel para allá Así que se vaya bien lejos Vamos a echarle estos últimos pegamentos y pasamos a este nivel Ahora, no lo ve, no lo ve ¡No! ¡Profe! ¡Yo no fui! ¡Profe! Yo no le eché pegamento en el asiento Pero si se sienta y hay pegamento Fue el cuatro ojo ¿Eh? Di que sí, cuatro ojo Di que sí Vas a llorar, ¿eh? Di que sí Vas a llorar Profe, si hay pegamento en el asiento Esto se está pasando la puerta Ok Profe, no ha pasado nada Tómese un cafecito, anda Eso, tómese un café, profe Relájese Relájese ahí Relájese Todo bien ¿Y ahora, eh? ¿Y ahora qué? ¿Eh? ¿Y ahora qué? Que la profesora está dormida, ¿eh? ¿Qué vas a hacer, eh? ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Eh? Te lo dije, ¿eh? Te lo dije Estás muy guapo, ¿eh? Yo sabía que estabas muy guapo Creo que soy rarito Mentira, mi amor Tú eres la única Tú eres la única Ya se despertó ¡No! ¡Profe, yo no fui! ¿Qué? Chat, chat, chat ¡Cállese, profe! Siempre elige a los mismos ¡Bum! Por eso te ganan las bromas Yo quiero pasar al salón La profesora nunca me deja pasar al salón Por eso se va a quedar pegada ahí ¿Sí o no, gente? ¿Sí o no? Hay que hacer que se quede pegada Se quedó pegada Se quedó pegada Lo pasamos, lo pasamos Lo pasamos, a ver ¡Vamos! Chat, 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 chat Todo el mundo dejando su like, gente Vamos a hacer otro nivel Pero quiero ver a todo el mundo dejando su like ¿Sí o no? ¿Dónde están esos likes? ¿Cuántos likes llevamos, eh? ¿Cuántos likes llevamos? ¿Eh? Quiero ver a todo el mundo dejando su like, chicos Quiero ver a todo el mundo dejando su like Vamos ¡Uy! Espérense un momentico, gente Espérense un segundo Que por poco la cago, eh Espérense, espérense, espérense Que por poco la cago Por poco cierro el... ¡Ay! ¿La cagué? ¡No! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Uy, esto está bueno, ¿eh? Hay bromas con caca, gente. Se vienen las bromas con caca. ¿Quién quiere una broma con caca, gente? ¿Quién quiere una broma con caca? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere una broma con caca? Diga yo en el chat. Diga yo. Diga yo en el chat los que quieren broma con caca. Digan yo. Échale caca, dice. Dejen su like. Si dejan su like le hago una broma con caca, ¿eh? Pero tienen que dejar su like. Vamos, todo el mundo diciendo yo. Ok, se viene. Chapa, que ustedes lo pidieron. Ok. Tenemos que encontrar una tachuela. Una coca-cola. Ok. Uy, acabo de ver la coca-cola. La coca-cola. No, profe. Estoy tomando coquita. Profe, coca. Mira, mira mi coquita. Oye, está muy buena, ¿eh? ¿Quiere un poco, profe? ¿Quiere un poco? Cuidado por donde camina, profe, que se puede caer, ¿eh? ¡Ey! Cuidado por donde camina, profe. Que se puede caer sin querer, ¿eh? ¡Hala! Si la persona viene por aquí, se cae, ¿eh? Oye, gente. ¿Quién quiere, coquita? Oye, está muy rica, ¿eh? ¿Qué marca, eh? Cola. ¿Quién quiere cola? ¿Quién quiere cola? Diga yo en el chat. Está riquísima, gente. Está muy buena, ¿eh? ¿Quién quiere cola? ¿Quién quiere cola, chicos? Oye, espérate. Ahora sí. Diga yo, diga yo en el chat. Yo, ahí está, ahí está, ahí está. Vamos, gente. Sigamos. Yo, yo, dice. Mira bien. Ok, vamos a darle, vamos a darle. Se viene a lo chido, gente. Se viene a lo chido ahora. Tenemos que encontrar lo de la caca. Tenemos la cola y los mentos. Por acá. ¡Miren lo que encontré, chicos! La caca. No puede ser. ¿Saben pa' qué son estas pastillas, chicos? ¿Eh? ¿Quién me dice pa' qué son estas pastillas, gente? ¿Quién me dice pa' qué son estas pastillas? ¿Eh? Oye. ¿Aquel de arriba no soy yo? ¿Ese no soy yo? ¿Quién me dice pa' qué son estas pastillas, gente? ¿Quién me lo dice? Pa' cagar. Ok, chat, miren. Nos tomamos estas pastillas, así. ¿What? ¿Qué pasó? ¿Me acabo de tirar un peo? ¡Ah! ¡Una caca! ¡Chico! ¡Cállese, cuatro ojos! ¡Cállese! ¡No! La profesora está vomitando, ¿no? ¡Guerra de caca! ¡Esto se va a descontrolar! ¡Esto se va a... ¡Oh! ¡Se cayó con la caca! ¡No! ¡Chicos! ¡Lo siento, gente! ¡Pero esto se viene, eh! ¡Gente! Gente, ¿qué pasaría si llenamos todo el salón de caca? ¿Se imaginan? ¡Récord Guinness de caca, gente! ¡Vamos! ¡Voy caminando! ¡Mira eso! ¡No! Un poco de coca. Para que sepa bien, gente, porque de verdad estoy cagándole todo el salón a todo el mundo aquí. ¡Profe! ¡No lo puedo controlar! ¡Lo siento! ¡Ya no sale más! ¡Se acabaron! ¡No! ¡Este es el número máximo! ¡Se acabaron las pastillas, chicos! Bueno, gente. ¿Quién quiere? ¡Ay! ¡La mordí! ¡La mordí, chicos! ¡Profe! Cuatro ojos, cállate la boca, eh. Cállate la boca, cuatro ojos. ¡Gente! ¡Demasiada caca, gente! Creo que ya está bueno por caca hoy, eh. ¡Se acabó! Yo creo que ya está bueno de caca hoy, eh. ¿Qué dicen? ¡Demasiada caca, eh! Ok, vamos a hacer las bromas, porque es que... Tengo... ¿No hay más? ¡Se acabaron las cacas, eh! ¡Uy! ¡Amigo! ¡La caca no se pisa! ¡Este pisó una caca y se fue! Ok, chicos. ¡Encontré el chinche! ¡Encontré el chinche! ¡Encontré el chinche! ¡Mire, mire, mire, mire! ¡No! Ok, se lo voy a poner a la profesora. Tengo tiempo todavía, eh. Tengo tiempo, chat. ¿Qué hay aquí? ¡Ahí! ¡Para el tiempo! ¡Mira la manzana! ¡Viene para la cara! ¡No! ¡La manzana traspasó a la profesora! Ok, chat. ¡Hola! ¡Se pinchó! ¡La profesora se pinchó, eh! Ok. La profesora está molesta, eh. Está molesta la profesora. Está molesta. Estamos subiendo, estamos subiendo, chicos. Bien, bien, bien. Gente, esto no puede ser. Pero esto es caca para todo el mundo, eh. El chat. Se viene. ¡Hay que inflar esto! Ok, chat. Tenemos esto. Que no sé para qué, eh. Ok, tenemos que ponerlo ahí. Profe. Profe, ¿todo bien? No me mire así, eh. Profe, ¿qué pasó? Yo no he hecho nada, eh. Yo no he hecho nada, profe. Pero ahora sí voy a hacer. Ahora sí voy a hacer, profesora. ¿Te acuerdas ese día que no me dejaste pasar la materia? ¿Eh? Pues ahora te lo voy a cobrar. Siéntate. ¡Ahí tienes tu caca! Chicos, hoy no tenemos más pastillas de caca, gente. Quería echarle... Quería echarle caca. ¿Será que le puedo echar caca a la profesora en el...? ¡Ahí están los mentos! ¿Lo vieron? Se viene broma con Coca-Cola y mentos, gente. Se viene broma con Coca-Cola y mentos, eh. Se viene. Pero todo el mundo dejando su like, eh. Se viene... Broma épica, eh. Se viene, se viene, se viene. Se viene broma épica. Pero todo el mundo dejando su like. Vamos. Se viene, chat. Se viene. Profe, cálmese, eh. Cálmese. Solamente quiero los mentos estos. ¡Ahí está el tapón! ¡Ahí está el tapón del baño, gente! Miren, chicos. Uy, me queda una pastilla de caca. Esa pastilla de caca la voy a utilizar. Ya van a ver para qué. Ok, chat. Se viene. Se viene la broma, gente. Se viene, ¿ok? ¡No! ¡Profe, fue el niño aquel! ¡Fue ese niño! ¡Fue ese niño, profe! Yo no fui, eh. Eh, se molestó, eh. Chat. Le voy a echar esta pastilla de caca en el café a la profesora, eh. Je, je, je. Esta es mi máxima broma. ¿Qué pasará si eso es la pastilla de café en el café de la profesora? Pongámoslo a prueba. ¡Pongámoslo a prueba! Ahí va. La pastilla va a caer ahorita. Cuando quita el tiempo, va a caer. ¡Uy, cayó! A ver. ¡Yo, profe, yo! No hay más. Él siempre es el niño bonito. Él siempre es el niño... ¡Uy, lo encesté! ¿Vieron eso? Lo encesté. Ahora soy muy pro, eh. Ok, chat. Vamos a esperar que la profesora se tome la pastilla, gente. Me imagino que le va a dar ganas de ir al baño, eh. ¡No! Esperece, esperece, esperece. Todavía no quiero que se tome el café. Todavía no. Todavía no. Todavía no. Porque tenemos que encontrar la llave. Ya van a ver, ya van a ver. Ya van a ver. Tenemos que encontrar una llave para cerrar esa puerta. Para cuando a la profesora le dé ganas de ir al baño, no aguante y se haga pupue los pantalones. Tenemos que encontrar la llave, chicos. ¡Miren el tapón aquí! Encontré el tapón, gente. Llave, la llave, la llave. ¿No está aquí? No está. Gente, la llave no está por acá. ¿Y aquí no estará? ¿No? No, profe. Pero siempre es lo mío. Siempre va conmigo, eh. Ok, tenemos que buscar. Tenemos que buscar los muebles de allá atrás. ¿Pero cómo hacemos? A ver, chicos. Vamos a hacer bromas de este lado. Ok, gente. Tenemos que hacer que la profesora vaya para allá. ¡Profe! ¿Quiere una caca? Cuando la profesora vaya... ¡Ay! ¿Adivinen qué pasó? Chocé en la vida real, gente. Ok, ok, ok. Yo creo que ya debe estar la llave de la profesora, eh, gente. La llave que estamos buscando está por allá, chicos. 100% seguro, eh. La llave seguro está por allá, gente. ¡Clencia, saludo! La llave seguro está por allá, así que vamos a ver. Vamos a darle, vamos a darle. Saludos a todos. ¿Y no estará aquí? ¿No estará por acá en el mueble este? No, no está aquí, chicos. Está entretenida, está entretenida. ¡No! Profe, yo nada más quería... Quería abrir esa ducha, gente. Profesora, aquí tengo mucha sed. ¡Ay, ay, ay! ¿Le pongo esto? Ok. Ahora eso se va a atorar. ¡No, no, no! ¡Profe, profe, profe! ¡No me atrapes! ¡Profe, yo no fui! El cuatro ojo, oye tú. Niño bonito. Niño bonito, cálmate, eh. Cálmate. ¿Y la profesora? Ok. Chat, me falta la resortera, la llave y ya. Tenemos que buscar la resortera, gente. Pero, ¿dónde estará? No la veo, eh. No veo la resortera, gente. Ok. Tengo el tiempo. Tengo tiempo, eh. La llave. ¡La resortera! ¡Encontramos a los dos! ¡Encontramos a los dos! Gente, tenemos la llave y la resortera. Ok. Ahora sí, niño bonito. ¿Qué me decía? ¡Uy, se cayó! ¡Se cayó! ¿Qué me decías, niño bonito, eh? ¿Eh? ¿Y ahora, eh? ¡Profe, yo no fui, eh! ¡Yo no tengo nada, profe! ¡Yo no fui! ¡Profe, yo no fui, eh! Ok, chicos. Ahora vamos a cerrar la puerta. Oye, cállate la boca, eh. Vamos a cerrar la puerta, gente. Ahí está. Perdemos la llave. Ok. No, la llave se quedó ahí. ¡Ya! Ahora la profesora se va a tomar el café. Cuando la profesora se tome el café, se va a caer en los pantalones. Ya van a ver. Esta es la broma suprema, eh, chicos. ¡La broma suprema, eh! ¿Qué pasa? Se va, se va, se va. Voy a esconder la llave. ¡No, profe! ¡No, no, 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 no! ¡No me trape, profe! Ok. La llave la voy a esconder aquí. Ok, chat. ¿Tenemos que ir para allá? Mijo, todo está lleno de caca, eh. Por todos lados. Ok. ¿Tenemos que ir para allá, gente? Cierra la puerta. Pero espérense, eh. ¿Cómo lo hacemos? Me escondo, me escondo, me escondo. Ahí está, ahí está. Ok. Ahora le ponemos el café a la profesora. ¡Profe, su café! ¡Su café! ¡Se lo estoy dando, profe! ¡Se lo estoy dando! Oye, qué chismoso tú eres, eh. Cuatro ojos. Pero es un chismoso. Te voy a dar un cocotazo. ¡Vas a llorar! Hace falta que la profesora se tome el café. Chat. La profesora se tome el café y prácticamente ya ganamos, eh. Ganamos prácticamente, eh. ¡El café! ¡No! ¡Se está cagando! ¡Profe! ¿Quiere que la ayude? ¡Se está cagando, gente! ¡No! ¡No abre la puerta! ¡No encuentra la puerta! ¡Ja, ja! ¡No, profe, no! ¡Ah! ¡Se cagó! ¡Se cagó en los pantalones! ¡No, amigo! ¡La broma máxima, eh! ¡Se cagó en los pantalones! Oye. ¡Profesora! ¿Usted ha visto lo que acaba de hacer? ¿Eh? Pero creo que le va a caer una caca de frente, eh. Para el tiempo. Y ahora cuando pregamos el tiempo. Vean lo que va a pasar. ¡Toma! ¡Se cayó! ¡No, amigo! ¡No, soy el mejor! ¡Soy el mejor haciendo bromas, chicos! ¡Ya! ¡Ya, profesora! ¡Usted no aguanta más, eh! ¡Ya ganamos, ya! ¡Tenemos que haber ganado! ¡Claro que sí! ¡Te los dije! ¡Teníamos que haber ganado, gente! ¡No! ¡Es que esta es la broma máxima! ¡Ya no existe más broma, gente! ¡Ya no existe más broma! ¡Esta es la máxima broma en su... En su máxima expresión, amigo! ¡No puede ser! ¡Todo me salió perfecto, eh! ¡La profesora se cagó encima, gente! ¡Literal! ¡Se cagó encima, eh! ¡Chat! ¡Todo el mundo dejando su like! ¡Aquellos que no me han seguido, síganme, eh! ¡Súper importante que me sigan! ¡La profesora se acaba de cagar encima, gente! ¡Literal! ¡Hacemos otro nivel, chicos! ¿Sí o no? ¡A ver! ¡Vámonos para el menú! ¡Hacemos otro nivel! ¿Qué dicen? ¡Miren todos los objetos que tenemos aquí para hacer bromas, eh! ¡Todos estos son los objetos que hay para hacer bromas! ¡Pero falta uno aquí! ¡Ah, no! ¡Son los chiques! ¡Los petardos! ¡Todos, todos, todos! ¡Hacemos otro nivel! ¡Eh! ¡Tenemos clases todavía de... 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 De matemáticas! ¡Miren, eh, chicos! ¡Este gatito lo dibujé yo, eh! ¡Este gatito lo dibujé yo, eh! ¿Verdad que está lindo? ¡Del 1 al 10! ¡Cómo me quedó este gatito, chicos, eh! ¡Del 1 al 10, chicos, de verdad! ¿Cómo me quedó este gato? ¡Del 1 al 10, eh! ¡Del 1 al 10! ¿Cómo me quedó ese gatito? ¡Veo los comentarios! Dicen, no. Dicen, sí. ¡Un millón! ¡A la ver! ¡Diez de diez! ¡Diez! ¡Ah, gracias, gente! ¡Está lindo, verdad! ¡Está lindo! ¡Yo le digo el Michu! ¡Ok, gente! Podemos seguir haciendo clases de química. Estos son clases de química, pero no sé. Las de matemáticas molan más, eh. Bueno, necesito ir al baño, gente. ¡Ya va! ¡Oh, que me estoy haciendo pipí, gente! ¡Oh! ¡Oh! ¡El baño, chicos! ¡Eh! ¡No vean, eh! ¡Por favor! ¡No vean! Voy al baño, eh. Tápense los ojos. ¡Ok! ¡Ay, chicos! ¡Ay, chicos! ¡Hay papel! ¡Este papel no sale! ¡Gente! ¡Discúlpenme, eh! Tenía que hacerlo, chicos. Ya saben. Hay que lavarse las manos cuando vas al baño. Hay que lavarse las manos. ¿Ok? ¡Ah! Oye, gente. Tenía muchas ganas, eh. Tenía muchas ganas de ir al baño. Tenía muchas ganas. No aguantaba más, eh. No aguantaba más. ¡Vamos! Vamos a ver qué pasa, gente. Chemical Classy. Vamos a hacer la... ¡Oh! Gracias de matemática. Ok, vamos a ver cuál es el siguiente nivel. Un nivel más. Vamos a hacer un nivel más. El 19, gente. Nivel 19, chicos. Ya estamos casi ya terminando esto, eh. Nivel 19. Let's go, gente. Let's go. Let's go. Vamos a darle. Ok, ok, ok. ¡Oh! ¡Un jabón! Oye, broma con un jabón. ¡Mira! ¿Qué es eso? ¡Está el jabón ahí! ¡Jabón! ¡Un chicle! Ok, ok. Mmm. Interesante, eh. ¡Un chicle! ¡Oye! ¡Un chicle viejo! Ok, tenemos un chicle. Tenemos un chicle. Falta el jabón. Míralo allá. ¡Oh! ¡Está el jabón! ¡Oye, chat! ¡Chate! ¡Un jabón! Swap. Si todo el mundo deja su like, le meto una mordida al jabón. ¿Va? Si todo el mundo deja su like, ahora mismo le meto una mordida al jabón. Pero tienen que dejar su like ya, eh. Tienen que dejar su like ya mismo, gente. Si todo el mundo deja su like, le meto una mordida al jabón. ¿Va? ¿Qué dicen? ¿Aceptan el trato? ¿Sí o no? ¿Aceptan el tratillo? ¿Sí o no, chicos? Pero tienen que dejar su like, eh. ¿Ya dejaron su like? ¿Ya dejaron su like? Vamos. Se lo ganaron. Bueno. Trato es trato, gente. ¡Me lo comí! ¡No! ¡Me lo comí! Sabía horrible, gente. ¡Hala! ¿Qué es esto? ¿Viene lo mismo que yo? ¿Algo ahí? Ok. Más jabón. ¡Profe! ¡Un jabón! ¡Tengo un jabón! ¡Me quiero lavar la boca! Ya van a ver la bromita con el jabón. ¿Cómo sale? ¡No! ¡Amigo, se cayó este! ¡Pero tú eres pendejo! La broma era para la profesora, no para ti. ¡Era para la profesora, no para ti! ¡Y se volvió a caer! ¡Pero amigo, serás pendejo! ¡Calla de aquí! ¡Fuera de aquí! ¿Serás pendejo o qué? ¡Fuera! ¡Chu, chu, chu, chu! ¡No era para ti! ¡Era para la profesora, viento! ¡Ahí, para cuando la profesora! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Chu, chu, chu! ¿Qué ibas a llorar? ¡Fuera de aquí! ¡No! ¡Profe! ¿Está bien? ¡Este niño le puso un jabón! ¡Yo lo vi, profesora! ¡Tome! ¡Pégale con esto, profe! ¡Toma! ¡Pégale con eso, profe! ¡Yo lo vi cuando el niño le echó jabón! ¡Yo lo vi, profe! ¡Yo lo vi! ¡Mira! ¡Mira, profe! ¡Hay basura! ¡Profe, hay basura aquí! ¡Mire, mire, 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 profe! ¡Como hay basura por acá, profesora! ¡Como hay basura allá, eh! ¡No, esa no! ¡Esa! ¡Esta profesora es pendeja también! ¡Es aquí! ¡Profe, mire! ¿Qué agarró? ¡Agarró algo! ¡Una tiza! ¡Oh, está escribiendo algo la profesora! ¡Oh, la está escribiendo algo! ¿Qué está escribiendo? ¡No, la madre mía! ¡Pero eso no lo resuelve nadie! ¡Hala! ¡Pero tan avanzado estamos! ¡Hala, ¿vieron eso? ¡Profe, mira! ¡Allá hay basura! ¡Esta profesora no me hace caso, eh! ¡Vámonos a ver cómo me hace el caso! ¡Mira cómo hay basura ahí, profe! ¡Mira, mira, mira! ¡Esa! ¡Cuidado con el pobre! ¡Se lo advertí, profesora! ¡Yo se lo advertí! ¡Pobrecita, pobrecita! ¡Pobrecita! ¡Profe! ¡Pobrecita, eh! ¡Profesora! ¡Qué culote! ¡Profesora, a ese niño le tocó las nalgas, eh! ¡Fue ese niño, ese niño ahí! ¡Yo lo vi! ¡Yo lo vi, profe! ¡Yo lo vi, él, él! ¡Ya la tenemos ya alteradita, eh! ¡Ya la tenemos casi ya, gente! ¡Ya la tenemos casi ya, gente! ¡Ya la tenemos! ¡Por rata, dice! ¡Bro, ya me voy! ¡Cuídate, brother! ¡Oye, oye, oye! ¡Vamos a seguir con las bromas, chicos! ¡Vamos a seguir con las bromas! ¡Que esto se va a poner bien! ¡Gente! ¡Después de estas jugamos Among Us! ¿Qué dicen? ¿Un Among Us en realidad virtual? Ok, vamos a ver qué más podemos hacer. ¡Gente, tenemos cargado full esto, eh! ¡Ya van a ver lo que vamos a hacer! Se me está ocurriendo algo, chicos. Se me está ocurriendo algo, eh. Espérense un segundo. ¿Ponemos el chicle, la profesora, aquí? ¡No, el pegamento! ¡No, profe! ¡Yo no estaba buscando nada ahí! Oye, ¿cómo que cucu, eh? ¡No soy cucu, eh! ¡No soy cucu, eh! ¡Profe, él se lo busca! ¡Él se lo busca! ¡Profesora, él se lo está buscando! Oye, profesor, usted no hace nada tampoco, eh. ¡Toda la culpa es pa' mí! ¿Por qué toda la culpa es pa' mí? ¡Ahí está! ¡Te quedaste pegado por pendejo! ¡Para que sí respete, eh! ¡Para que respete! Ok, chat. La profesora se va a quedar pegada. Con el chicle. ¡Toma! ¡Para que respete también usted, profesora, porque nunca me hace caso! Oye, eso le pasa a las profesoras que no hacen caso a sus alumnos, eh. Ok, ok, ok. Chat, 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 chat. Vamos a ver qué bromas tenemos. ¡Mira! Esta pelota la necesitamos, eh. Ok, ok, ok. Ok, tenemos la broma con el jabón, el pegamento, el chicle, ¿no nos contó? Bueno. Jabón, pegamento, nos falta esto, esto y esto. ¡Profe! ¡No! ¡No! ¡Le pegué a mi novia! ¡No, profe, no! Ok, se va. En lo que ella va. ¡No! Paramos el tiempo. Vamos a revisar aquí adentro. Aquí adentro ni nada, chicos. ¡No, nos va a ver! ¡No, nos va a descubrir! ¡No hay nada ahí! ¡No tiene nada! No hay nada. Puede que esté aquí adentro, eh. ¡Profe, pero, 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 profesora! ¡No puede ver a otra gente! ¡Nada más me vea a mí! No hay nada aquí, chicos. No hay nada. Ok, ok, ok. ¡No hay nada, chicos! ¡No hay nada! No encuentro la... ¡Hala! ¿Qué es esto? ¡Me salí del salón! Pero... ¿Cómo es esto posible? ¡Profe! ¡Déjeme entrar, profesora! Ok, ok, ok. Entré. ¿What? No. Bueno. ¡Profesora! ¡Profesora! ¡Es un error! ¡Es un error! ¡Es un error de la madre naturaleza! ¡Uy! Por poco me ve, eh. Por poco me elimina. ¿Qué es esto? ¡Es un error de la Matrix! ¡Es un error de la Matrix, chicos! Ok, 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 ok. Tenemos que echarle pegamento a la profesora. ¡Se viene! ¡Yo, profe, yo! ¡Yo quiero contestar! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Esa profesora nunca... Nunca atiende nada, eh. Ok. A ver. ¿Qué podemos hacer, chicos? ¿Qué podemos hacer? Gente. Espérense. Amigo, no se... No se me ocurre nada, eh. ¿Se lo lanzo? ¡No! Lanzado no hace nada, eh. Aquí tenemos chicle. ¿Qué hacemos con el chicle, chicos? ¿Qué hacemos con el chicle? Busco ideas, eh. ¿Qué hacemos con el chicle, chicos? ¿Qué hacemos con el chicle? El reto es que cuando el cuatro ojo, cuando se levante, explicar tu parada del tiempo y escribes en el tablero tu hermana está casada y le pones el plátano. Eso está bueno, eh. Eso me gustó. Vamos a hacer esa broma al cuatro ojo. ¡Profe! Profesora, cálmese, cálmese, cálmese. No tengo que parar el tiempo ahora, eh. Pero se lo escribimos igual. Tú cállate la boca, eh. Tú. Una. Una. ¡Profe! Estamos hablando de yo nada más. Le voy a poner tu hermana es mía. Tu hermana. Es. Mía. ¡No! Ahí está. Nadie lo manda a meterse conmigo, eh. ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Tú qué? ¿Ah? ¡Alfredo, saludo! Ok, sigamos, chicos, sigamos, 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 sigamos. Sigamos, gente, a ver. Ya hemos revisado casi todo y no veo nada, eh. Bueno. A ver. ¿Será la basura? Vamos a revisar la basura. ¡Profe! ¡Ah, mira, mira, mira! En la basura encontré algo. Encontré algo en la basura. ¿Esto es el pegamento? ¡Oh, esto también me sirve! Ok, vamos a hacer que se pegue en la... Vamos a hacer que la profesora se pegue, eh. Vamos a hacer que la profesora se pegue. Es que en este no tengo casi para el tiempo, eh. Vamos a hacer que la profesora se pegue al asiento, gente. ¡Profe, no! ¡Tranquila! ¡Tranquila! ¡Yo no le voy a echar nada! ¡Es solamente mentaquilla de maní ahí! ¡Profe, tranquila! ¡Relájese, relájese! ¡Relájese, profesora! Y tú te vas a quedar pegada en el asiento por el metiche. ¡Profe, ¿por qué siempre soy yo el que tiene la culpa, eh? ¿Por qué siempre soy yo el que tiene la culpa, eh? A ver, a ver, a ver. ¿Qué más? Ahí se va a quedar pegada. ¡Toma! ¡Se lo merece, por vieja chismosa! ¡Se quedó pegada, gente! ¡Se quedó pegada! Ok. Tenemos la broma de la mantequilla de maní hecha. Nos falta el pegamento, eh. Pegamento. A mí me vale, verga. Profesora, ya me vale, verga, ya la vida, ya. ¿Qué? 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 Sí, te toqué la teta y la nalga también. ¿Y qué? ¿Y qué? Y a ti un beso. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Fui yo. Fui yo el que te pegó la silla. ¿Y qué? ¿Qué me van a hacer? Eh. Soy el troll. Ponte a llorar. Soy el troll. Y te pego a ti. Y te pego a ti. Y a usted le meto todo por la cabeza. ¿Qué pasa aquí? Soy un incomprendido en la vida. Nadie me entiende. ¿Sí o no, gente? Nadie me entiende. Quiero ser bueno, pero me... Me obligan a ser malo. ¿Sí o no? Yo quiero ser bueno, chicos, pero me obligan a ser malo. ¡Mira lo que encontré! Encontré algo aquí. ¿Qué? ¿Qué? ¡Profi, no! ¡No, no, no! ¡Curri, curri, curri! Hola, mira esto. ¿Qué? ¿Qué es esto, chat? ¡Ay! ¡Esto dispara! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Hola! Esto... ¿Qué no hizo esto en la escuela, eh? Chat, todos hicieron esto en la escuela, ¿verdad? Tú. Vamos a dispararle papelito mojado a la profesora. ¡Quítate del medio! ¡No! Ahí está, se lo di. ¡No! Oye, que le estoy dando y no hace nada, ¿eh? Esta profesora es inmutable. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Se molestó, se molestó, se molestó! ¡Esto era fue el cuatro ojo! Ok, 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 ok. Gente. Si me van a expulsar del salón, que me expulsen. Pero aquí todo el mundo va a llevar pegamento. Tú, pegamento. Tú, pegamento. Tú, pegamento. Y me vale, que me importa. Bótenme. Fui yo, ¿y qué? Bótenme. Todo el mundo se va a quedar pegado aquí. Y tú, pegamento en el cráneo. Ahí. Todo el mundo. ¡Ay, tío! Todo el mundo se quedó pegado. ¿Qué? Fui yo. ¿Y qué? Y es más. ¡Odio las clases de matemática! Ya van a ver lo que va a pasar aquí. Esta clase la odio. No, no se borra. No se borra. No, profe, no. No, me descubrió. ¿Qué? ¿Cuatro ojos? ¿Qué? ¿Qué? ¿Quieres pelear? ¿Eh? ¿Quieres pelear? ¿Eh? Ay, me dijo que sí, ¿eh? Ven, vamos a pelear, ven. No se pare, profe. No se pare. No se pare. No vas a ver lo que va a pasar. No se pare, profesora. No. No, chico. La profesora me sacó del salón, gente. Me sacó del salón. No me lo merecía, ¿eh? No me lo merecía, chico. Ese tipo me dijo que quería pelear y conmigo nadie se mete, ¿eh? Conmigo nadie se mete. Me dijo que quería pelear. ¿Sí o no? Me dijo que quería pelear y conmigo nadie se mete, chico. Así es simple, ¿eh? Bueno, gente, la verdad, la verdad. Muy bueno, venga, vamos a jugar a Among Us. Vamos a jugar a Among Us, ¿sí o no? No me estaban escuchando, ¿eh? No me estaban escuchando. Todo el mundo dejando sus likes y jugamos a Among Us, chicos. Vamos. Vamos para el menú. Je, profesora. Me expulsaron del salón por culpa de ustedes, chicos, también, ¿eh? Que me incitan a pelear. Ok. Se viene, chat. Se viene el Among Us. A ver. A ver. Esperen un momentico, ya va. Ajá. Salí de la app. Perfecto. Ok, chat. Todo. Esperen un momentico, ¿por qué estoy así como de lado? Tendría que estar así. Esperen un momentico, chat, que estoy aquí. Tendría que estar aquí, ¿verdad? Aquí es donde se ve bien. Ok. Chat. Esperen, ¿por qué yo los veo lentos, ustedes? ¿Ustedes me ven como lagueado? ¿O soy yo? Me ven como lagueado, ¿verdad? Pensé que esta tecnología de vez en cuando se buguea, ¿eh? Se buguea de vez en cuando, ¿eh? Ya, ya, ya. ¿Se desbugueó? Ya, ya, ya. Ah, hey, chicos, tienen que entender que estos directos de realidad virtual, muy poca gente los hace. Yo se los traigo, ¿eh? Contenido de calidad. Si les gusta, tienen que dejar su like porque no todo el mundo sabe hacer este tipo de directo, ¿ok? Vamos a jugar Among Us. Se viene. Se viene el directo de Among Us. Déjame tomar agüita. Agüita, chat. Oye, se está lagueando. ¿Qué pasa con este lag? Esperen un segundo, chat. Ya va. Déjame cerrar un poco de aplicaciones aquí, a ver. Ya, ya, ya. Ya no se va a laguear más. Ya no se va a laguear. Ahí. Agüita de ubu. Ah, puta, qué rico. Y ahora sí, a jugar Among Us. Vamos, Ale. Ah, el Among Us en realidad virtual, créanme, que está muy pro, ¿eh? Vamos, Ale. Nos metemos aquí, inicio. Espérense un segundo. Esperemos que abra. Biblioteca. ¿Ok? Y buscamos aquí Among Us en realidad virtual. Se vienen los chidos, gente. Ahora sí se vienen los chidos, chicos. Ahora sí. Ah, pero ustedes no ven la pantalla. Espérense. Déjenme hacer que ustedes vean la pantalla. Un segundo, para que vean la pantalla. Vamos, vamos, en realidad virtual. Todo el mundo dejando su like, chat. Todo el mundo dejando su like, ¿eh? Ahí se viene. Ahí se viene. Jugar online. Uh. Jugar online, gente. Oye, armario. Me puedo... Oh. Que me puedo poner sombreritos y cosas. Miren, 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 miren. ¡Hala! Miren mis manos, chicos. Miren mis manos. Ustedes están viendo mis manos, ¿verdad? Soy el Among Us rojo. Ok. Vamos a ponernos la cintica ninja en la cabeza. ¿Es esta chula? O un sombrerito así. Un sombrerito así de impostor, ¿eh? Porque soy el jefe de la manada, aquí. Vamos a darle. Y... ¿Cómo voy para atrás? Perfecto. Jugar online. Esto se va a descontrolar, chicos. Partida rápida. Espérense. Sudamérica. Ajá. Estamos en Sudamérica. Confirmar. Partida rápida. Vamos a ver si nos encuentra partida, chicos. Espérense un segundo. Que esto a veces da más fallo que otra cosa. Ok. Vamos a ver si nos encuentra partida. Una partida chula, ¿eh? Uy, mi billar se está quedando sin batería. Me estoy quedando sin batería. Déjenme buscar la batería rápido, gente. Ya va. Ya va. Ya va. Listo. Cargándose. Ok. Espérate. Tengo que acomodar el sistema guardián. Un segundito rapidito, chicos. Que se me dañó el sistema guardián. Ahora sí. Listo. Ok. Jugar online. Partida rápida. A ver si encuentra partida, chicos. A ver si encuentra partida, ¿eh? No puede encontrar o crear partida. ¿Qué es esto? No se pudo encontrar o crear partida. ¿Por qué? ¿Pero qué pasa? Oye, que no encuentra partida. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a ver si cambiamos en vez de Sudamérica, Estados Unidos. A ver, partida rápida. Estados Unidos. ¿No? No me encuentro ninguna, ¿eh? Creo que tengo que salirme y volver a entrar, ¿eh? Creo que tengo que salirme de la aplicación y volver a entrar, chicos. Esto se buguea también. Tengo que salirme y volver a entrar, gente. Hay veces que se buguea, sí. Hay veces que a la mongos le da la chiripiorca, gente. Eso pasa, ¿eh? Esto pasa, gente. No se preocupen. No se preocupen. Esto pasa, ¿eh? A ver. Jugar online. Jugar online. Jugar online. Encontró partida. Dime que encontró. Dime que encontró, gente. A ver. ¡Oh, sí encontró! Hello. Hola. Hola. ¿Habla de español? Hola, amigo. Arriba, México. ¿Qué México, qué nada? No, 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 no. ¿Qué pasa? Hola, hola, hola. Arriba, 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 ándale, ándale. Yo soy de Puerto Rico, papi, Puerto Rico. ¿Qué pasa, ese niño? Hey, hey. Let's go. Profit. ¿Qué es lo que dice? I died. I died. No. I'll see you tomorrow. ¿Qué es lo que digo? ¿Dale? 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 No. No, no. Si comienes el juego, estaré vivo. ¡A la boca, Zucala su boca, man! ¡Estoy vivo! ¡Unta, qué parió! ¡Está bien! ¿Qué pasa a estos portugueses? ¡Sí! ¡Sí, portugués! ¡Brasil! 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 Espera, ¿por qué no...? No me, yo voy a ir. Espera, ¿por qué todos hacemos taxas? Si nuestros toppers van a ir. Sabemos quién es el impostor. No! No, no, no. Yo no soy, yo no soy. Yo no soy. Yo no soy, eh. Niño rata, ese niño rata. Te maté, madre. Te maté. Te maté. ¡Vamos! 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 Yo no soy, yo no soy. Ese niño se manda a correr. Hey, hey, hey. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo no soy, yo no soy. Manito, yo no soy, manito. Yo no soy. Yo no soy. Ok. Ey, el rojo ese... Lo juro por Dios. Lo juro por Dios. Lo juro por Dios. Lo juro por Dios. O por Dios. O te meto el deus también. No, entonces es azul, es azul. Te meto el deus. Es azul. Es azul. Es azul. Espérate un momentico chicos, creo que tengo que buscar la forma de quitar esto que se ve así a los lados cuando corro. Espérense un segundo. Espérense un segundo. Espérense, yo creo que me quitar a mí, eh, pero bueno. Espérense, yo creo que me quitar a mí, eh, pero bueno. Esperemos que no. El médico no puede ser azul el deus. ¿Pero escreb en movimiento basado en la casa? Tempo ser un extension. Tiene una opción! Sobre emang. No soy tú, señora. ¡Es negro! ¡Es negro! Ven aquí. Espérenme a ellos. Espérrense. Espérrenme a los. Espérrense que los colores. Me quieres ver. Espérrense. Espérrense que los dueños son un lubrín. Espérrense que los dueños son un orto criminal female. Espérrense que los dueños están en otra스탄. What the hells son un premio en contra el Church? ¿Votamos al niño rata sí o no? Chat, ¿votamos al niño rata ese? ¿Eh? Es el rojo Tienes pinta de ser el rojo, eh Yo voy a votar el blue, voy a decir que es blue, eh Es green! Es blue! Es green! Blue! ¡No, madre! ¡Ey! Él dice que soy yo, y yo digo que es Let's talk, let's talk, let's talk Let's talk, let's talk Let's talk manita, talk Es green, okay, for one second For one second So, es green My question is Who was with who I killed you, motherfucker I was with A white and red and then green just went through the merging button and clicked it When I was Yo creo que mi caja es un reaccionador de los reaccionadores en los reaccionadores El cree que soy yo, ese niño está más loco Yo voy a votar por el azul, eh Voto por el azul, gente ¿Alguien sabe cómo quitar estos bordes? Bro, ¿puedes ver a mi mano? Creo que los bordes se quitaban por aquí, chicos, ya va Es azul, azul, azul Es azul, azul Es azul, azul Es azul, azul Lo juro por Dios, por Dios, por Dios Azul, levanta la mano Ok ¡Es eso no es el green! 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 ¡Azul, levanta la mano! No tengo ninguna mano, no puedo rezar mi mano ¡Green! ¡No, no, no! ¡Es el green! ¡Seleno, hermanito! ¡Si! Ok No ¡Vale! ¡Aserido! ¡Aserido! ¡Oh, Dios mío! ¡No, no! ¡No se me acerquen! ¡No se me acerquen ninguno, eh! ¡No se me acerquen! ¡No! ¡Auxilio! ¡El blanco me quiere matar! No, 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 aléjense, aléjate Aléjate Quiere matar ese, ¿eh? Yo no soy el impostor, chicos No, no, vámonos aquí Es el blanco Es el blanco, chicos, es el blanco Tenemos que hacer las tareas esas, chicos Si no, perdemos, ¿eh? No, vamos a perder Es el blanco, bonito, es el blanco Blanco Ok, buen Blanco, tú no estabas haciendo nada, eh, blanco Ey, ¿qué tal? ¿Puedes ver mis manos? ¿Puedes ver mis manos? No, no manos, no tienes manos ¿Tú no tienes manos? ¿Eh? Él no Es el asesino, él es el asesino Ya, mano, es mano ¿Estamos disabidos? ¿Estamos disabidos? ¿Tienes manos? Tengo manos Tengo manos Ah, cheque después Yo no tienes manos, ¿eh? ¿Por qué no tienes manos? Eh, Alfredo, él está falando que no hay manos ¿Dónde estás manos, bro? Ok, ok, ok Tengo manos, ¿puedes ver mis manos? Blanco, blanco Yo pienso que tú eres el asesino, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué yo? Combina, combina Porque tienes un sombrero muy curioso, ¿eh? ¿Ese sombrero es eso? Muchos, ¿eh? ¿Ustedes tienen el mismo sombrero que yo? ¿Verdad, homies? ¿Sus? ¿Oye? ¿Sus? ¿Sus? No, 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 no ¿Sus? Auxilio, auxilio, me quiere matar Muchos sus No, 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 no te acerques No, no, no te acerques ¿Dónde estás? ¡Es el rojo! ¡Es el rojo! ¡Es el rojo! ¡Se te ha quedado paradito! Es el rojo, ¿eh? Chat, es el rojo ¿El rojo o el blanco? Uno de estos dos es Uno de los dos brasileros, eso es ¿Es el rojo o el blanco? Creo que vamos a perder, ¿eh? ¿Qué creen que es? ¿Cuál creen que es? Chat Tengo que ir para allá, gente, a hacer eso ¡No! La hicieron, ¿eh? Bien Vamos a hacer misiones, vamos a hacer misiones, chat Vamos a hacer misiones Yo creo, para mí, que es el rojo ese, ¿eh? Tiene mala pinta, ¿eh? ¿El rojo o el blanco? ¡Uh! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, rojo! ¡I see you! ¡Oh, amigo! ¡Hola, manito! ¡Hola, manito! ¡Hola, amigo! ¡Ven acá, rojo! ¡Ven, ven, rojo! ¡Ven, rojo! ¡Ven, rojo! ¡Ven, rojo! ¡Ven, rojo! ¡Ven! ¡Ven! ¡Oh, se eu morrer, se aperta lá! ¡Ven! ¡Ven acá, rojo! ¡Ven acá, rojo! ¡Fala! ¡Diga, amigo! ¡Yo soy tu amigo! ¿Eres gay? ¡No, amigo! ¡Estoy vigiando aquí! ¡Estoy vigiando aquí! ¡Estoy vigiando aquí! ¡Oh! ¡Tienes una seguridad allí! ¡ Medicón es una seguridad allí! ¡No te preocupes! ¡Yo soy gay! ¡Yo soy... ¡Eres gay! ¡Hola! ¡Hola! ¡Idéa! ¡Qué pasa! ¡Quem eres! ¡APCR accents! ¡Quem eres! ¡Quem? ¡Quién es! ¡Ele! ¡Quem é? ¡Ele! ¡Quem é! ¡Ele! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Ele! ¡ Revmart! ¡Loire! ¿Se volvemos? ¿Qué te parece? Tu dedos regresa. Sebas manos, son manos. Oh que mis manos nos volvemos. Son manos, son manos. Sim. Sebas manos, son manos, son manos. No. No, no. No. No, no, no... No. Ok. Vemos... No. No. No hemos escuchado de Green, ¿no? Un hombre, un hombre, un hombre, un hombre ¡Prieto! 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 ¡No, no! ¡Eso es racista! ¡No! ¡No es racista! ¡Prieto! 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 Um, I don't understand what that means because your... Because your hands are going like Heyyye! ¡C 750 % Rock up! ¡No hay racismo! ¡Es racismo! ¡Prieto! ¡OS ERRASIUM! ¡Prieto! 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 ¡Es mi amigo! ¡Eди me mató a mim! Oh, ok, ok. ¡Es verde! 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 ¡No, no, no! ¡El botón! ¡Botón! ¡Es el rojo, gente! ¡Es el rojo! ¡Se activa esta mierda! ¡No, es el rojo! ¡Es el rojo, eh! ¡No lo puedo tocar! ¡Es el rojo, eh! ¡Es el rojo sí o sí, chico! ¡Es el rojo sí o sí! ¡Es el rojo, es el rojo! ¡Oye, yo no puedo ser, eh! ¿Soy yo? ¿Te imaginas que sea yo, chico? ¿Seré yo? ¡Pues si no le mataba a nadie! ¡Es verde! ¡Es verde! ¡Es verde! ¡Es verde! ¡Es verde! ¡Cuidado! ¡No! ¡Es blanco, hijo de puta! ¡Es blanco, hijo de puta! ¡Es blanco, hijo de puta! ¡Eres blanco, brother! Pero se puede ser tan malo en esta vida, eh! ¿Vieron? ¿Vieron? Moraleja de esta historia... ¡No confíen en nadie! ¡No confíen en nadie! ¡Eres blanco! ¡Moraleja de la historia! ¡No confíen en nadie, chico! ¡Ya saben, eh! ¡Ya saben! ¡Vamos a jugar otra vez! Vale, no confío más nunca en un manito de esos, eh! Los manitos esos son... ...terribles, eh! Los manitos esos son... ...terribles... ¿Hello? A ver... ¡Hola! ¡Estoy de juego! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Eso es...! ¡Ah, mira! ¡Hola! ¡Diablo! ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¡Mira mi streamer favorito! ¡Mi streamer favorito! ¿Cómo sabes tú que soy yo streamer favorito? ¡Yo no streameo nada! Porque tú hablas... ¡Hostia, tío! ¡Aquí estamos! ¡Ya, ahora mismo! ¡Estoy sentado en el baño! ¡Cagando con el vier puesto! ¡Y jugando a mongosh! Oye... ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¿Quiénes son los que hablan español aquí? ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Todos! ¡Aquí todo el mundo habla español! ¿Todo el mundo habla español? Bueno, a ver... Sí, sí... ¡Este, este, este, este y este! Ok, bueno, vamos... ¿Y el Grim por qué no habla? ¡Y esta! ¿Y esta cuál? ¡Esta de aquí! ¡Mira, mira! ¡Esta! ¡Esta que tengo aquí! ¡Esta que tengo aquí también habla español! ¡Mira, eh! ¡Esta que tengo aquí también habla español! ¡Dale! ¡Vamos a empezar, ¿no? ¡Oh, falta gente! ¡Falta gente! ¡Espérense! 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 Oye... Yo no sé por qué, pero ya ese tiene pinta de asesino, ¿eh? Yo voy a votar por él de primero, ¿eh? ¡Es negro! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Eso es racista! ¡Pinche racista de mierda! ¡No me acuerdo con él! ¡Primero el negro de negro! ¡Te voy a matar! ¡Y primero el negro más clarito! ¡Yo voy a votar por él! ¡El negro más clarito! ¡Yo soy negro claro! ¡Mira, vos matamos a él! Bueno, se cambió el color, pero el morado también igual, es lo mismo. Ok. Bueno, ahora sí estás medio pajareado. Ok. ¡Misrael! ¡Yo tengo un hijo! ¡Yo tengo hijos! ¡Yo tengo hijos! ¡No me maten! Bueno, bueno, no te vamos a hacer nada, que tienes hijos. ¡Ey, el hijo es tuyo! ¡El hijo es tuyo! ¡El hijo es tuyo, cabrón! ¡Cállate en cargo de tu nombre! ¡Tu hijo, cabrón! ¡No, no, no! Nada de eso, eh! O sea, yo estuve con mi novia. Y después me puso a comer contigo, mamacuevo. Lo puso a comer contigo, mamacuevo. Lo puso a conocer la que habla en español, eh. Pero sí, oye, ven acá, ven acá, ven acá. Te voy a decir algo. Ven para acá, ven para acá, ven para acá. ¡Me voy, me voy! ¡Ven para acá rápido! ¡Me metemos otro juego! ¡Qué carajo! ¡No! ¿Quién es el impostor? ¡Yo! ¡Yo! No soy el número uno, tranquilo, no lo soy. Ok, ok, ok. ¡Esaquemos al Michu! ¡Ven acá, ven acá, ven acá! ¡Bro, ven acá! ¡Ven! ¡Sígueme, sígueme, sígueme! ¡Sígueme! ¡Qué carajo! ¿A dónde? Ven, vamos a armar un plan. Ven acá. Ven, déjalo ahí atrás. ¿A dónde? ¡Para Admin! ¡Para Admin, ven! Te voy a decir algo. Mira. ¡Eso es Admin, cabrón! ¡Eso no es Admin, cabrón! ¡Shh! ¡Cállate la boca! ¡Cállate, coño! Mira. ¡Qué pasó! ¡Pero qué pasó! ¡Pero qué pasó! ¡Pero qué pasó! ¡Y a quién punaron! ¡Pero qué pasó! ¡Pero qué pasó! Bueno, por tra... Yo, yo opino... que es bich. Ajá. ¿Que es quién? Yo no soy. No, 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 no. Si lo vas a sacar por ser del color que es. No, no. Eso es racista, eh. No, no, no. No, vea tú ese paño, cabrón, cabrón. Yo lo conozco. Yo lo conozco, yo lo conozco. Yo lo conozco. Tú lo conoces en la vida real. Confía en mí, confía en mí. Sí, sí, confía en mí. Si lo conoces en la vida real, dime de qué tamaño la tiene. ¿Así o así? Eh, no, 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 así. ¿Cómo? ¿Así? Sí. ¿Así? Nah, ese no es porque él la tiene así. Yo se lo acabo de ver ahorita ya. Así, así, así. Vea que me fui con él. ¡Así! 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 Si ve, es el Michi. ¿Cómo la tiene? ¿Así? ¿Tan chiquita así? Oye, ¿por qué tú vas a votar? Por nadie, yo voy a abstenerme, yo voy a abstenerme. Ok. Así, 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 mira. ¿Así? ¿Así? Así y así. Y a veces así. Ok, ok, ok. Ese me gusta. ¿Sí o así? Ahí, 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 ahí. ¿Cómo no? Güey, esquipea no jodas. Esquipea no soy yo. Esquipea no soy yo. Esquipea, esquipea si no saben quién es. El bicho, el bicho, el bicho. Chicos, vamos a afunarme. Soy yo, soy yo, güey. ¿Por qué soy yo, perro? ¿Por qué soy yo, perro? No soy yo. Lo voy a afunar, chico, ya van a ver. Voy a ser amigo o me hago amigo de él. Me hago amigo de él. Fíjeme, fíjeme. Soy dislexico. Soy dislexico. Ok, voten rápido, vamos. No salió nadie, ¿verdad? Nadie fue pulsado. Bien, bien, bien. Tengo dislexia. Ok. Tengo dislexia, en serio. Ven, 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 ven. Vamos para acá, vamos para... Ven, ven, ven. Para esta de aquí, ven. Ven, ven, ven. Para comunicaciones, para... Esta. Ok, ven, ven. No, para acá, para aquí. Ok. Puñeta. Tengo algo que decirte. ¿Qué? Pero me da pena, eh. Dale, dilo. Soy gay. ¿Tú también eres gay? Ajá. No con... No con... No... Ven, comparto los mismos gustos, ¿ok? No, pero ven acá, ven acá, ven acá. No, no soy gay, no soy gay. Es que ya no escuchas. No soy gay. Bueno, yo tampoco soy gay. Pero... Pero... Soy el impostor. Pero... Mira, mira, mira. Tranquilo. Si corre, te mato. Yo sé que... Si corre, te mato, eh. Yo sé lo que tú quieras hacer. Mira. Y yo sé que tú no me vas a matar. Date la vuelta. Tú quieras hacer team. Date la vuelta. Ok. Ponte en cuatro. Yo sé que tú quieras hacer team. Esto es una violación. Te lo dije. No quiso hacer caso. Se murió. No. Era tan joven. ¿Dónde están los demás? Chicos. Vamos a actuar. Tenemos que actuar, chicos. Tenemos que actuar. No. No. Oye, bro. ¿Qué estás haciendo tú ahí? ¿Qué tú estás haciendo ahí, eh? ¿Eh? Oye, mira. Venga acá. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer una banda. Ok. Pero mira. Yo soy el que la trafica. Y tú eres el que la... Tú sabes. La mueve por ahí. ¿Va? Sí o no. Pero ya va. Espérate. 70-70. Va a ser la cosa, eh. Cállate la boca. Tampoco quiere morir. Pasa... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, ni chan. Ah, ni chan. Ay, ay. Ustedes dos son del mismo color, eh. Están un poco raritos ustedes dos. ¿Eh? Y ven malparido Por no votar por el higueputa Michu malparido ¿Qué pasó? Mataron al café Ah, mataron al negrito ¿Qué pasó? Ese rojo Ese rojo Ah, no, sí Ese rojo Ese rojo ¡Es el azul! ¿Eh? Muchachos, estaba con ustedes No me podía haber hecho nada Sí, y yo estaba con ellos también Oye, yo estaba con ustedes dos, ¿eh? Es que estaba con ellos Oye, yo estaba... ¿Cómo que no? ¿Cómo que no, Green? Ustedes dos que se estaban pegoteando Ustedes dos ahí ¿Estamos haciendo así, mira, ve? Vamos a votar con el corazón Y vamos a votar con el rojo Por el azul, digo Vamos a votar con el corazón Vamos a votar con el corazón Ay, Martín Voten con el corazón Pero yo no sé Ustedes dos están compinchados O en el azul Con el corazón Juan Eh, Juan Juan, amigo Dame la mano Dame la mano por azul Dame la mano por azul Y júrame que no eres el impostor Mira Dame la mano y júramelo Dame la mano y júramelo Dame la mano y júramelo Te lo juro que no soy yo Mira, no lo puedes jurar Sí, sí, pero sin Dame la mano Dame la mano y júralo Te lo juro que no soy yo Nah, pero ¿dónde están tus manos? ¿No tienes ocultas o qué? No la ves aquí, carechimba Mira que te la estoy poniendo aquí Pero carechimba, ¿dónde? Carechimba, aquí Dame la mano y júramelo Mi mano no la ven Usted no es mi mano Yo no las veo casi, eh Usted no es mi mano Martín, no se ve mi mano Ok Vamos, dale Dice uno por ahí Pobres niños están traumados Eh, chicos, esto es diversión, eh Esto es diversión, gente ¿Ok? Esto es para divertirse, chat Si no vota él No, yo no voy a votar Yo no voy a votar ¿Ves? Tú siempre piensas que te van a votar por ti ¿Pero qué pasó? Votaron por mí Esta gente Oye, 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 oye Oye, pero hay que tener maldad en el corazón, eh Hay que tener maldad en el corazón para votar por mí, eh Pues tú pinche madre ¿Quién era el impostor? No, pero yo te dije a ti que querías aliarte, pero tú no te dejaste Que a ver el museo me volteé para ver Mira, a mí me enseñaron, mira Es uno de los valores que a mí me enseñaron Es que siempre como vas a hablar, tienes que hablar de frente a frente No, pero no, no, yo te dije voltea a ti, no me mire Como si no eres manicón Ey, vamos a otro juego de un rato Bueno, loco, pero no sé, no sé, no sé No sé Yo no soy Eh, yo no soy Oye Eh, siempre hay que mirar de aprieta a frente Juan Juan Dígalo Jogámosle de miedo, ¿no? Para completarlo Te voy a funar si soy el impostor, oíste Ey, quieren ir a... Vamos a ir a jugar un juego de miedo ¿Qué de miedo? ¿Cuál juego de miedo? ¿Tienen VRChat o no? ¿VRChat? Oh, de... Sí Yo tengo que descargármelo Yo tengo VRChat Es VRChat Bueno, todos tienen VRChat, ¿cierto? Sí Yo no tengo VRChat A ver, tengo que descargármelo ¿Cuándo estás teniendo a descargar el VRChat? Hola, hola, hola 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 Por fin un servidor en español Dios mío No, no, no Eh, eh, eh El servidor en inglés Yo hablar un poquito español Tienes Discord Tienes Discord No Ey, chito plego carechimba Que usted ni siquiera parece hablando en inglés Ey, ey, ey Exacto, te dejó Yo hablar un poquito español Relax, ¿ok? Ey, eh, tienes Discord No tienes Discord Oye, aquí la gente está un poco loca, chicos ¿Sí o no? La gente anda un poco loquilla aquí, ¿eh? Lo mató, dice Arturillo Oye, él se lo buscó, chat Yo no quería funarlo, pero él se lo sacó, ¿eh? Blanco se ve sospechoso, dice Ahora vamos a darle, vamos a darle Vamos a darle, gente Lo voy a agregar a todos Hay un grupo en Discord Yo se los envío a todos por interno Menos acerradísima que no tiene No te escucho, no, 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 tío Hablas mucho, hablas mucho como menú ¿Cómo? Yo no he hablado, ¿eh? Sorry Dice ella que me mutió Ey Oye, pero qué momento Ya, ya, ya dos Michus Dos enfadosos Ey, dile a Maya Dile a May que la mutié Te felicito porque no eres tan enfadoso como el rojo Y hay partidas ¿Qué? ¿Enfadoso como el rojo? Dice que soy enfadoso Oye Oye, yo no soy enfadoso ¿Qué le pasa? Me siento mal Dice que soy enfadoso El Michu El Michu, dile que yo no soy enfadoso ¿Qué le pasa? Este es el papel ¿Qué quiere? ¿Qué vamos a jugar a la Rosita? ¿Vamos a jugar a las Rositas entonces o qué? Ok, chat, 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 chat Pero esto no empieza Dice que soy enfadoso, chat Oye, chat ¿Soy enfadoso sí o no? No, 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 no Ok Ok Es el Michu Soy impostor Soy impostor Es el Michu Pero ¿Cómo sabes tú que es Michu? No, Juan ¿Por qué? Está contiguiendo gente Está contiguiendo gente para reír Es rojo Oye, ya baten por rojo Oigan, pero no podemos votar así porque si Juan no es ya perdimos a un club Oye, May, May Yo no sé qué le pasa a May Pero... Este es puertorriqueña, dime sí o no? Sí, ese es puertorriqueña, tú la ves Sabía Chico, hay que votar Hay que votar por Juan por racista Es que yo siempre tiene el poquín acento así, cabrón Yo no sé por qué, po Yo sabía Hay que votar por Juan, eh Eh, pero así, mira, cabrón, que tú mueves Me entiendes, que yo tengo así Lo siento, Juan Sí, sí, sí Amigo, pero el racismo no estoy metido aquí, eh Vete, vete, mijo Vete, vete Lo siento, Juan, amigo, lo siento Te cojamos Ya sabía yo Fue una buena partida, Juan, eh Igual Pero yo me hice amigo de Michu, loco De Mayagüel ¿Cómo que nadie fue puertorriqueña? No sé qué es puertorriqueña Es que es del norte, yo sé Yo lo soy, yo lo soy Pero no, pero no Así de acuerdo Es puertorriqueña del norte Vamos a hacer, vamos a hacer misiones, chas Vamos a hacer misiones Hoy esta gente ya estaba sospechosa No, cabrón No, 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 hombre No se lo dejan jugar Escúchenme, escúchenme A la mesa cuadrada A toda la mesa cuadrada Necesito que me escuchen todos Ok, pero qué pasó ahora, amigo ¿Qué pasó? Mira, mira, escúchenme Ok Yo sé que ella Es de Puerto Rico Pero del norte Ok Y todos los puertorriqueños Pero es que yo no soy impostora Yo no soy impostora Por ser del norte Ok, pero te metes lo largo Es que son de un maca Es que Mira Yo sé que todos del norte Siempre tienen pistolas Te lo juro Es rojo Oye, Mike A ver, tú tienes una obsesión Estás enamorada de mí Por el rojo, negro Que no lo soy No, no tienes sentido Solo por qué Si me conociera Si me conociera mal Vota por el blanco Mira, mira Vota por el blanco Bueno, Juan Pero, Juan Pero, Juan Otra vez Oh, lo vacío Por el rojo A votar por Juan Es el blanco ¿Qué es esto? Viste que yo no era Para que siga echando con el blanco ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? Es la misma mierda Café La May esa se enamoró de mí, eh La May se enamoró de mí, eh, chico No, 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 no Vota el que está tocando el botón Dice Ah, pero es para que toquen el botón No saben jugar Un momentito, chat Chavas, es que no saben jugar Este reto es que digas, Onicha Eso para mí no es un reto, amigo Eso para mí es un deber Onicha Chavas, ellos no saben jugar No saben jugar Nos metemos en otra Nos metemos en otra A ver Vamos a meter en otra A ver si sale una chida, eh Porque Juan Ese era un pesado Nos metemos en otra, eh, gente Hola, Anthony ¿Cómo te va? Vamos a meter en otra Vamos a meter en otra Sí, sí, sí Te quiero Yo también te quiero, bro Vamos a hacer el papel de mafioso, gente Somos mafiosos aquí en Among Us A ver Ah, salga una Mira, los manitos Ey, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Dónde el escudo? ¿Pasó aquí? Hola Hola ¿Quién habla español aquí? Hola 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 ¿Y tú qué idioma tú hablas? Es un falado portugués ¿Qué? 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 Yo falo portugués Yo falo portugués Sí Ok, dime Tres tistes tigres comen trigo en un trigal A ver si hablas español Ahora otra vez Tres tistes tigres comen trigo en un trigal O sea, sí conozco este trabalenguas Pero no sé cómo Tres Mira, te lo voy a decir suave Tres Hola, hola, hola Tres tistes tigres comen trigo en un trigal Hola Tres tistes tigres comen trigo en un trigal No, no Tres tistes tigres comen trigo en un trigal Así Espérate, espérate Tres tristes tigres Toman ¿Cómo? Tres tigres Toma ¡Pero ya se me ha hecho el que alguien explica! Tengo trigo Están pagándote A ver, dilo lento Dilo lento Tres tistes tigres comen trigo en un trigal Tres tistes tigres comen trigo en un trigal Tres tistes tigres comen trigo en un trigal ¡Todo bien! Tres tistes tigres comen trigo en un trigal 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 decir no puede ser 3 tristes tigres 3 tristes tigres 3 tristes tigres ok se la voy a poner más fácil se la voy a poner más fácil, mira tienen que decir esternocleito más solteo podemos comenzar o esperar más una persona 3 tristes tigres es que a vivir a mi reserva de tigres podemos comenzar o esperamos más esperamos más no? 3 tristes tigres comen trigo de un trigo ok pero di esta, di esta esternocleito más solteo esternocleito más solteo esternocleito más solteo como 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 oye chicos saben como quitar el borde cuando uno corre si si mira hay la configuración en el mapa y va a ir a dinámica y arriba el principio de ahí intensidad de ocultación la vas a hacer oya gracias eres la mejor estuve como 5 minutos tratando de hacer esa cosa y por fin lo descubrí oh amigo gracias pero que? comienza 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 5 minutos buscando un servidor en español y por fin lo tengo bueno arriba por lo menos ahora ahora me siento raro hablando español de tanto ingles que hablen tripulante tripulante manitos ok 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 a quien mato primero? tripulante manitos que diga a quien hago primero? que tarea hago primero? manito 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 yo hablar portugués? manito? que? yo hablo portugués ok no 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 yo hablo portugués yo hablo portugués b portugués portugal portugués portugal o portugués portugués mesmo? portugués portugal portugués portugál tu no sabes hablar tu te aprendiste 5 palabras en 6 perfesional perdoname es por portu perdoname mi postgn si perdona marea no soy portugués oye ya ya me voy a hacer tareas iba a perder por eso Yo espero que no me mates, ¿eh? Voy a confiar en ti. Espero que no me mates. Vamos a hacer tarea, Kichi. Vamos a hacer tarea, vamos a hacer tarea. Ok. No, ¿qué pasó? ¿Pero qué pasa? Ok. Hola, hola. ¡Ay! ¡Por tu madre, qué susto! Oye. A ver, ¿cómo quieres que te mate? Dime. ¿Cómo quieres que te mate? No, Tati, quieta, aléjate. Dejame vivir. Tú dime nada más. Oye, oye, no puedo... No soy yo, no soy yo, ¿eh? Oye, no puedo tocarlo. Ah, ya terminé la tarea. Yo seguí ahí diciendo por qué no puedo tocar. Y ya terminé la tarea. No puedes tocar eso, ¿eh? No puedes tocar eso. ¡Eh, aléjate! ¡Aléjate! ¡Es ella! Ya yo te hubiese matado si hubiese sido el impostor. Bueno, sé. Estás rarita, ¿eh? Estás rarita. Ya yo... Ya yo te hubiese matado, te digo, porque yo sí que es malo haciendo el impostor. Es como la zumbada que yo juego esta cosa. Dice que no podía tocar esta. ¡Me mata no! No, yo sí no podía tocarlo. Lo que pasa es que había, se había acabado la tarea y yo pensaba que estaba había. Espera, mi próxima tarea te digo ahora dónde. Sí, sí, sí. Mi próxima tarea es en el azul. Mira el azul, el azul es que no está haciendo nada, ¿eh? Oye, azul. Toca el botón, toca el botón. Te pago en aquel task. Toca el botón, dale. Acabe de terminar. Tócalo, dale. Acabe de terminar. Te voy a matar, ¿eh? Te voy a matar, es que va a mandar el brazo. No digas nada, ¿eh? Te voy a matar, ven acá. Ven acá. Ven, no corras, ¿eh? No, mentira, no soy yo. No soy yo, manito, manito, manito. Ven acá, manito, manito. Manito, ven acá, manito. Eso que... Está bien, manito. Vos tenés muy buena funda. ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué estaban haciendo? Confiesen. Confiesen. Estábamos hablando, nada más. Confiesen que estaban... A veces estamos conversando, estamos hablando. ¿Estamos hablando de su bunda? Estamos hablando de su bunda. Ajá. Los estoy velando a los dos. Eh, manito. Ey, tranqui. Tú estás rara, ¿eh? Tú estás rara. Yo, ¿por qué ustedes estaban ahí susurrando? Yo no puedo estar rara. Sí, 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 sí. Aléjate. Aléjate que tienes pinta de ser la impostora, ¿eh? Esa tiene pinta de ser la impostora, chicos. No sé. No sé, pero está raro, ¿eh? ¿Será que es ella, chicos? ¿Qué dicen? ¿Será ella? No sé, pero está rara, ¿eh? ¿Qué es esto? Vamos a hacer esta tarea, chicos, que no he terminado. Oye, se me está la guiando el juego. Ok. Ok. ¡No! ¡Por tu madre! ¡Pero tú que eres un fantasma! Oye, oye, oye. Ya tú me estás dando miedo, ¿eh? Dime la verdad. Él es... Él es... ¡Tú bien te matamos ya! No sé, pero es que tú estás muy rara hace rato, ¿eh? No, tú aléjate, tú aléjate, porque tú dices que soy yo. Aléjate. Sí, a ver, ¿qué tarea estás haciendo? Porque estaba aquí como media hora. Mira, 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 mira como tocó botones, mira. A ver, a ver, quiero ver. ¿Eh? ¿Viendo, dale? No se ve, tonto. Sí se ve. Pa' ti, pa' mí, no. Está haciendo el saibuses. Ah, qué chido. Ya, la hice. Me voy. Dale, dale. Acompáñame a la tarea de electricidad. Dale, vamos, me acompaño. ¿Qué están haciendo ustedes dos aquí, eh? ¿Qué ustedes están haciendo? Ah, confíese. Sí, tomadito. Pero le falta uno, ¿verdad? Falta uno, ¿verdad? Falta uno. Yo también, este me va a hacer un test. Yo terminei. Yo terminei. Yo terminei. Yo terminei. Yo terminei, mi nombre español, que yo entiendo portugués. Yo terminei, terminei. Ahí yo iba para seguridad, pero yo vi que estaba quebrado allí. ¿Pues? Oye, aquí no hay cámara. ¿Aquí no hay cámara? No, aquí no hay cámara. No, está quebrado. Claro, es uno de los dos por manitos, eso. Es uno de los dos manitos, eso, eh. Es uno de ellos dos, eh, chicos. Chicos, ¿quién cree que sea, eh? ¿Quién cree que sea, chicos? ¿Quién cree que sea, eh? Yo digo que es uno de los dos portugueses, eh. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién era? Fíjate quién era. Era azul, había un azul. Era un azul seguro. ¿Quién era? Se fue el impostor. No sé, está rarísimo esto, Sande. Está rarísimo. Era el azul, ¿no? No, no era yo, eh. No era yo. No era yo. Se va el audio, un segundo. Ahora sí, ¿no? La niñita esa se... Se me fue. La niña esa se para atrás de uno y da miedo, eh. Da miedo, pero miedo. Alá, ¿por qué se para? Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Gente linda. Chicos. Hasta aquí llegó el directo del día de hoy. Ya es tarde ya para mí. Tengo que ir para el gym. A ponerme más mamadísimo. Espero que les hayan gustado, gente. Que se les hayan disfrutado. Los quiero muchísimo. Y nos vemos mañana, eh. Mañana vamos a ver si les traigo otro jueguito a enviar. Si quieren otro jueguito a enviar. ¿Eh? El que abre el brasileño, dice. Yo falo portugués, manito. Yo no hablo portugués. Mentira, gente. Dice. No, no, no. Lo siento, gente. Pero ya es tarde para mí. Los quiero muchísimo. Mañana a ver si nos pasamos en Hello Neighbor. O jugamos una partida de Playtime. Ahí vemos, ahí vemos, eh, chicos. Quiero. Nos vemos mañana en otro directico. Chau.